La diputada Marta Barajas García, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, consideró lamentable la cifra de 5.278 plazas laborales perdidas en el sector de servicios, de acuerdo a lo publicado por el Instituto Mexicano de Competitividad, lo que representa casi 8 de cada 10 trabajos perdidos en San Luis Potosí. Señaló que la cifra, de acuerdo a indicadores del Instituto Mexicano de la Competitividad y el Seguro Social, por sí misma muestra el gran reto económico que viene para este año que inicia, pero este reto recobra mayor importancia si se considera que no solo se habla de números, sino de personas y de familias que perdieron sus ingresos. Asimismo, Barajas García hizo mención que las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno del Estado para evitar que se sigan incrementando exponencialmente los contagios del COVID-19 representan un nuevo golpe al sector servicios por todas las restricciones que se están imponiendo. Sin duda alguna, las nuevas medidas van a afectar a este sector y probablemente en poco tiempo esta cifra se incremente, pero el número de contagios nos obliga a tener medidas más restrictivas. Por último, la legisladora señaló la importancia de que el Congreso del Estado abra sus puertas para escuchar a todo el sector productivo, pero sobre todo al de servicios, ya que resulta necesario que sociedad y gobierno busquen la manera de proteger las fuentes de empleo, ya que de lo contrario habrá un mayor número de familias afectadas. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.